Bueno, Biofábrica ya desde hace algún tiempo ha ampliado su mirada en términos de pasar no sólo de producir vitroplantas o plantines de calidad, semillas saneadas para los distintos sectores de la provincia y como en este caso también para el NOA, sino pasar a ofrecer servicios biotecnológicos, esto de poder generar capacidades como las que tenemos nosotros en otras provincias, en otras regiones. Salta tiene la particularidad de que tiene cultivos parecidos en algunos casos, el desarrollo de frutas tropicales, el de la caña de azúcar, ahora también un agregado que es la demanda de bosques energéticos para ir cambiando la matriz del uso de combustibles fósiles. Y la biotecnología lo que le pretende agregar es un salto cualitativo en términos de, de sanidad en términos de calidad genética y luego cuantitativo, esto de que en un modelo como nosotros lo hemos presentado que es el laboratorio portable que tiene todas las condiciones de una biofábrica, poder hacer que eso esté accesible para pymes, para que puedan agregar valor con una inversión adecuada y una asistencia técnica que es la que ofrece Biofábrica en este caso. Para nosotros este convenio es una oportunidad, Salta es una provincia importante en el NOA, una referente en estas actividades, se agrega también el desarrollo de insumos biológicos que nosotros estamos generando y en el cual estamos próximos a inaugurar nuestro laboratorio de producción. y Salta comparte con eso la actividad hortícola, la actividad tabacalera, que son altamente demandantes de químicos y potencialmente usuarios de una tecnología más amigable con el ambiente, con el consumidor, que es el uso de insumos biológicos en reemplazo de los insumos químicos. Bueno, un muy amplio espectro de aplicación tiene esta tecnología de uso de insumos biológicos. Sí, así es. Bueno, además no es nueva, lo que pasa es que siempre ha estado tal vez ajustada a laboratorios de investigación y hoy lo que Biofábrica ha puesto en valor es la capacidad de producción a escala comercial. Ya van a estar disponibles a partir del mes de mayo, pretendemos. los primeros lotes para ser trabajados a nivel de capacitación, a nivel de pruebas y de ensayos con los productores en la actividad hortícola principalmente. Y esto es lo que pretendemos también transferir a otras zonas del país, en las cuales, imaginate que el uso de esta herramienta permite rápidamente poder certificar producción orgánica o bajo buenas prácticas agrícolas, que ya implica un estatus diferente en la seguridad alimentaria, en la inocuidad de los alimentos. La actividad apícola, que hoy ya requiere trazabilidad, también tiene en nosotros un proveedor de este tipo de herramientas. Así que, para nosotros esto es un hito nuevo en el 2019, porque por supuesto nos referencia, nos posiciona a nivel nacional y regional de países vecinos. ¿Con qué productos concretamente están trabajando? ¿Control de plagas, biofertilizantes? El primer producto que sale es un biofertilizante, que tiene una doble aplicación de biofungicida, con lo cual ya implica una reducción en el uso de químicos. Es un producto que además está ya muy probado, lo que nosotros hemos hecho, y también es parte del valor agregado, es que las cepas, la base de esos microorganismos, son misioneros, es decir, son cepas nativas, y además los escalamos como para poder proponerlos a disposición del productor. La idea es que también esto sea comercializado a escala nacional. ¿Hay otros oferentes de este tipo de productos a escala nacional? La mayor cantidad de oferta está vinculada a la producción de, vinculada a las semillas de soja, maíz y toda la agricultura de la zona núcleo. En este caso, nosotros estamos no solo produciendo los fertilizantes y los fungicidas biológicos, sino también ya estamos ofreciendo esto de la capacidad de transferirles la biotecnología a otras regiones que tienen algún grado de investigación, pero les falta el escalado.